...un paro cardíaco, ni bien terminaron los delincuentes de asaltar su casa. El hecho se registró esta madrugada en la compañía 3 de mayo. Una pareja de 65 y 72 años los que estaban en la casa y fueron asaltados, pero el compañero Graviel Benítez tiene todos los detalles. Graviel, buen día. Buen día, Patricio. Este hecho se registró esta madrugada en la compañía 3 de mayo, distrito de Santa Rosa Misiones. Los primeros datos indican que desconocidos irrumpieron en la vivienda de una pareja de 65 años de edad y 72, exigiendo la entrega de dinero en efectivo y objeto de valor. Sin embargo, la dueña de casa al ver a... A ver, Graviel, ¿se cortó un poco, decías, cuando ocurrió el asalto? Estábamos buscando. Intervinen, se produce el desvanecimiento de la señora y los desconocidos terminan huyendo del lugar. La mujer fue auxiliada por el esposo y vecinos hasta el hospital digital de Santa Rosa, donde se contrató su deceso. Nos decía la pareja de la mujer fallecida que incluso ella le imploró a los desconocidos poder alcanzar primero una foto de sus hijos fallecidos que tiene en la casa para poder rezarle, ya que ella era evidente del susto, se estaba sintiendo muy mal, empezó a temblar, decía el marido. Pero tenemos notas con él mismo, podemos compartir lo que nos decía Cito Lores. Sí, Graviel, o sea, para aclarar, ¿la mujer muere mientras los asaltantes estaban en su propia casa? Sí, señora. Ella, al ver a los dos desconocidos exhibir armas de juego y apretarle a su marido por la pared, refiere el mismo esposo que incluso la señora más preocupada por su marido, porque ambos siguen tratamiento y toman medicamentos cardiológicos. Ya fueron incluso asaltados hace aproximadamente seis meses atrás y aparentemente la información que manejaban los desconocidos es de que la pareja tenía una importante cantidad de dinero en cuenta de que procedieron a la venta de animales que tienen y se estaban preparando para ir de nuevo a la Argentina, porque ellos tienen y van a la Argentina. Todos los hijos están en la Argentina y estaban precisamente preparándose nuevamente para ir hasta Argentina, donde siguen su tratamiento. Sin embargo, termina falleciendo y de esta manera la señora. Qué pena, qué pena, Raquel, que lo que pasó. Vamos a escuchar la nota, si te parece. Vamos a escuchar lo que nos decía el deporte, en este caso, el señor César Cristaldo Gamarra, que tiene 72 años ya. ¿Qué es lo que nos dijo? ¿La UPG y todo el demás llaman miro? Yo no sé si la pared me hizo, porque... Yo le dije a mi familia, y yo me envíe un manual de precios. Y yo estaba ahí. No, 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 no le dije nada. Y me envíe un manual de la foto. Yo le dije a mí, yo le dije a mi familia. Yo le dije a mi familia. ¿Y yo también le dije a mi familia? La salud de la gente se detenía para la gente. ¿O revolver para este lado, Cotri? Uy, vamos. ¿Cómo se hace a mi? Ya no, no tengo nada. Trabajo ya está. Trabajo ya está en la mesa. La gente no me va a darles nada. ¿Una gatimola y cuándo deje de hombre? Eh, va. Este es el mato de madre. No me va a darles nada. No me va a darles nada. ¿Y tu qué no? ¿O de qué no? No. No, no me va a darles nada. ¿Tienes nada? No, ya aclaras aguanta. La justicia. La justicia. La justicia es lo que está haciendo. Uy, ay, ay. Pues alicató si no, oye porque las otras no me he ido, be. Añi monta para más agua. Añi monta más agua, sí. Sí, añi monta más agua. ¿Ni monta más agua? Oye, no, no tengo... ¿Es como? Como... ¿Pandemia allí? ¿Pandemia allí? Pandemia allí. Yo veo, ojo, y pues, yo soy, a través de la gente. Sí. Así, yo pístar, pero yo ya se me metí a trabar, voy a dejar, be. Oye, voy a dejar. Ope, ya hoy llegué, pero yo iba a pasar por ti, a... A ver, yo llegué a salir, yo iba a salir, en Argentina ando ahí siempre en Bajapó yo, yo, yo yo, yo sí, esa familia Buenas noches con treinta y cinco gracias Gabriel por esa comunicación